Hola Felipe, muy buenos días para usted y para todos nuestros compañeros de la mesa de trabajo, efectivamente hoy es viernes de turismo, la oportunidad que le damos a todos los televidentes de que conozcan los 125 municipios del departamento. En esta oportunidad nos vamos a trasladar al norte antioqueño, municipios de Ituango, San Andrés de Cuerquias, municipios que son del denominado norte lejano, municipios que sufrieron mucho con la violencia y que ahora quieren recuperar el turismo, por ello hicieron una cabalgata para mostrarle a las personas que efectivamente en esas localidades ya hay paz para hacer turismo. Los alcaldes de San Andrés de Cuerquias, Toledo, San José de la Montaña e Ituango cabalgaron junto a sus comunidades con el fin de promover el turismo, los mandatarios del norte quieren trabajar en bloque para lograr mejores resultados. A que nos conozcan, que somos unos municipios constructores de paz. Los alcaldes quieren mostrar que el norte lejano es rico en turismo ecológico, deportes extremos y otros atractivos que estaban ocultos por efectos del conflicto armado, pero que se convierten en oportunidades en estos tiempos de tranquilidad en la región. Hoy generamos paz, generamos entusiasmo, generamos alegría, vengan, conozcan nuestros municipios. Todo este proceso de paz va a ser muy importante para todos los municipios porque la gente va a poder volver. La diversidad de climas, paisajes y actividades agrícolas son la fortaleza del norte lejano, algo que llama la atención de turistas extranjeros y nacionales que con la paz actual de la región se puede ofrecer. Excelente iniciativa pues la que tomaron los alcaldes de estas localidades del norte antioqueño. Como cada ocho días continuaremos llevándole a nuestros televidentes la posibilidad de que conozcan diferentes opciones para hacer turismo en los municipios del departamento. Felipe, la información que se origina a esta hora de la mañana en cuanto a turismo se refiere. Continúe usted con mucha más información en estudio. Muy buenos días. Gracias.